La Red de Ebedulidad de Colombia denunció formalmente al Superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal por su favorecimiento recurrente al cartel de traslado de afiliados en Supersalud que fuera confesado por Eva Carrascal ante la Fiscalía General de la Nación y por la cual fuera condenada, donde señaló que inclusive protegidos por el superintendente actual se mantienen en esos cargos decisorios que han llevado al traslado de cerca de 760 mil pacientes y recursos mensuales por más de 60 mil millones de pesos, es decir, cerca del valor total del anticipo de centros poblados con Mintic cada mes y esto desde enero del año 2020 cuando se produjeran las primeras decisiones en contra de esa superintendencia, dos de las cuales por dos tribunales distintos, la segunda de ellas de manera reciente en septiembre pasado y que costarán al erario público millonarias indemnizaciones por cuenta de los propios recursos de salud por lo cual solicitamos a la Procuraduría y a la Fiscalía actúen de manera inmediata.